Para los mandatarios locales del Corredor Minero es importante mantener la seguridad y salud de sus habitantes. Y las minas, aunque son parte fundamental de la economía de sus municipios, también pueden convertirse en un factor de riesgo y contagio del COVID-19, ya que algunos de sus empleados viven en ciudades donde hay casos confirmados. Por tal razón, se realizó una reunión en la que se contó con la presencia de los alcaldes de Chiriguaná, Becerril, Codasi, El Paso y La Jaua de Ibirico, para buscar una solución que ayude a prevenir la llegada del virus a la región. Se determinaron varias conclusiones, pero la más importante es que todos los alcaldes del Corredor Minero estuvimos de acuerdo en sugerirle y pedirle a la empresa Drummond, por motivos de control de la vida, de la salud, de prevención, que suspendiera provisionalmente las operaciones mineras, teniendo en cuenta que hay una serie de situaciones que no se han dado de la manera más correcta. Nosotros lo que estamos pensando, todos los alcaldes, es proteger la vida y la salud de nuestros habitantes. Vamos a emitir un comunicado a la opinión pública. Esta petición y esta solicitud también se la haremos llegar al gobierno nacional. Ellos se la harán llegar también a sus jefes mayores y se hará de manera formal la petición que hoy le estamos haciendo. Cada uno acordamos en nuestro municipio hacer un plan de trabajo con ellos, conjuntamente con ellos. Esperamos a ver qué nos responden, porque directamente no podemos ni tenemos la competencia para cerrarle las operaciones mineras. Tal cual como lo explicamos en la primera oportunidad, los alcaldes no tenemos competencia para cerrar operaciones mineras. Pero sí, estamos todos de acuerdo, nos hemos puesto de lado de toda la comunidad que está muy asustada con este tema, está muy prevenida y está muy desconfiada. Los pormenores se los daremos a conocer en el comunicado que vamos a sacar el día de mañana. Pero lo más importante es que todos estuvimos de acuerdo en que Drummond suspendieran provisionalmente las operaciones. Los detalles se los daremos a conocer y esperen que ustedes de todas maneras tienen, no habíamos dado perdón, ningún tipo de pronunciamiento hasta que no se hiciera esta reunión y de manera formal pudiéramos dársela a conocer. A ustedes muchas gracias, va a haber muchas inquietudes, seguramente Drummond mañana también se pronunciará pasado mañana, el gobierno nacional también tendrá que pronunciarse y esperemos a ver qué sucede. Una vez esté listo el comunicado, usted podrá conocerlo a través de este medio. Recuerde que para salir de esta crisis todos debemos aportar, que solo el trabajo en equipo, cumplir con las normas y quedarnos en casa nos librará de contraer este virus. Juntos saldremos adelante.